Hoy es el día en el que el one to watch de los cojones me va a salir Porque he abierto muchos sobres en estos días y no me ha salido ni uno Y hoy quiero que me salga uno porque es el último día Y pues porque quiero que me toque algo ya, tío Que llevamos ya no sé cuántos días de FIFA 17 Y lo mejor que me ha tocado es un Marcelo Así que hoy espero que nos toque un caminante, un one to watch Y una leyenda, si puede ser, bueno, eso ya no lo creo, pero, quién sabe Antes de empezar con el pack opening Os tengo que decir que en la descripción de este vídeo Y en los de todos Tenéis la mejor página de monedas para compraros, pues eso, monedas En FIFA 17, con mi código de descuento ROBERPG Te llegarán al instante y tendrás un descuentazo Siempre compra tus monedas en IGVAUL Con el enlace de la descripción de todos mis vídeos Así que empezamos con el sobre de 25 Tengo la voz un poco jodida Pero bueno, es lo que hay Porque sé que voy a celebrar un... Delantero argentino Correa Está bien correa, pero tío, son sobres de 25 Tengo por aquí también unos cuantos sobres potentes He de decir que no sólo voy a abrir en esta cuenta Porque aquí hay sólo 5 sobres de 25 Nooo, voy a ir a dos más Así que vamos allá, venga va, vamos, vamos, vamos Quiero un caminante o un one to watch Caminante MCO... K, 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 K Este no lo voy a mirar, no, no lo voy a mirar No lo voy a mirar, no lo quiero mirar Porque me va a salir un caminante Te he creado en tu prima ¡Andante! ¿Qué? ¿Acerbi? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese tío? O sea, ¿en serio? ¿Acerbi? Chavales, no toca nada Sólo quedan dos sobres Vamos a abrir uno de estos que tengo aquí Que son de challenge Este, sobro Sobre, sobro, sí Sobre Oro Jumbo Premium ¡Vamos allá! ¡Vamos con el sobro! ¡Sobroso! ¡Sobroso! Portero... Jandanovic Pues vaya mierda de sobre No miraba la media y me di cuenta tarde ¡Estaba mirando el nombre y no he mirado que tenía 87 de media! ¿Pero qué cojones? ¿87 de media Jandanovic? ¿Y no es caminante? O sea, ¿en serio? ¿Cuánto vales tú, carajo? ¿Cuánto vales tú? Veinte mil... Dieciséis... Dieciocho... Eh, no había visto la media, tío ¡87 de media! Bueno... Está bien, Jandanovic No me había dado cuenta, chavales Es lo que tiene mirar el nombre Y no mirar la media del jugador Bueno, pues ese Jandanovic no ha estado nada mal Voy a abrir estos dos que me quedan aquí Potentillos de los Squad Builder Challenge ¡Que ojo! Con Jandanovic ¡Otro Jandanovic! ¡Otro Jandanovic! ¡Otro Jandanovic! ¿Pero qué cojones? ¿Qué es esto, tío? Esto no es fake, ¿eh? Esto es 100% real Y el link de la descripción está aquí en Megaupload Míralo Jandanovic Otra vez Pues vale, pues muchas gracias, EA Sports Pues no están mal, ¿no? Los sobres estos de los Challenge Este es de sesión Y este sobre todo jugadores Pues lo vamos a abrir Ya que estamos, yo que sé ¡Ay! ¿Te imaginas que sale otro Jandanovic? ¡Defensa central francés! ¿Este quién es? ¡Yanga! ¡Uh! Está chetao Pero dejémonos de estos sobres y vamos a abrir los de 25 Me quedan dos en esta cuenta ¡Vamos! ¡Vamos que no! ¡Vamos, chavales! ¡Que me toque algo ya! ¡Un one to watch! ¡Un caminante! ¡Vamos, chavales! Estamos en la otra cuenta Estamos en la otra cuenta ya ¿Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos, chavales! No valen ni la pena ni abrimos ¡Venga, va! ¡Uno! ¡El último! ¡En esta cuenta! ¡Hemos ido muy rápido! ¡Así que dame una leyenda! ¡Un one to... no! Me ceba argentino ¡Va, nega! Voy a abrir uno de 7500 O sea, ¿te imaginas que en el de 7500 Me dan algo mejor que en todos los 5 de... Verás tú, verás ¡Vacambú, no! ¡Vacambú! Bueno, está bien Últimos 5 sobres de 25.000 Pongo música épica Porque me va a tocar un one to watch Una leyenda o un caminante Lo sé, yo lo sé Estamos en Xbox One Y estamos en la salsa Estamos en los sobres especiales de 25 ¡Dame algo ya que me lo merezco! ¡Me cago en tu prima! Un Moya ¿Yo me merezco un Moya? ¡Sale de detrás del sobre! ¡Ahí está! Pues no está ¡Rugani! No, no hay centrales potentes de la Juve italianos No, tiene que salir Rugani los cojones Tres sobres más Y aquí no ha tocado na de na O sea, 25.000 monedas de sobrazo Pa, pa que te den esto Defensa central, como me des el mismo Bueno, no me has dado el mismo Pero lo mismo da Astori ¿Qué carajo es esto, tío? O sea, en serio Esto es que yo no abro más sobres O sea, o dejáis muchos likes a vos O yo no abro más sobres en mi vida, tío O sea, en serio Dos últimos sobres Venga, va Con monedas A ver si da más suerte Bueno, es que en esta cuenta ya me quedan pocas monedas Y quiero malgastarlas para que me den a... ¿A quién? A Michel Macedo Último sobre, chavales Likesao Suscribiros si no lo estáis Comentar abajo todo lo que queráis Ah, y quería daros las gracias a todos los que estuvisteis en Barcelona En la Games World Uy, uy Que me pedisteis fotos y fuisteis muy amables conmigo Daros las gracias porque sois los putos amos Y va Este sobre va dedicado a todos vosotros A todos mis subs Los que me veis día a día Mira, el último El último siempre Robert PG la clava Esto va por vosotros, chavales Ahí está Tres Dos Uno A tomar Gulgulbi Han Peñaranda Bueno, ese está bien Pero esto, esto... ¿Yo qué hago con esto? Nos vemos, chavales Nikesao, suscribiros si no lo estáis Y el elegido El próximo vídeo Que sé que me estoy retrasando mucho El elegido, el próximo Lo prometo No